hola amiguitos cómo están pues espero que estén muy pero muy pero muy bien pues como lo prometido es deuda y acuérdense que en el primer capítulo de jugando celda yo dije si ese vídeo llegaba a los 7 live yo seguía siendo la serie si llegó a los 7 live ahora voy a hacer el segundo capítulo pues si es primera vez amiguito que pasa por este canal ha de suscríbete allá abajo en el botón rojo sí y también activa la campana de notificaciones para cada vez que yo suba un nuevo vídeo youtube te avise para que sea primero en verlo pues como dije anteriormente vamos a seguir con este grandioso juego como lo es en el capítulo anterior hemos quedado aquí dentro del árbol de gran árbol así que vamos a ver qué hay que hacer ah 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 me imagino que hay que ir para allá abajo ah ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Saltemos! ¡Suscríbete! 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 Oh, vaya Corre, corre, corre Se cayó Le dimos este coche Vamos a ver Vamos a ver qué encontramos en este coche, amiguito All right, all right Encontramos una tiraquina Una tiraquina de hadas En la subpantalla es el cajón de la letra Púntase para sacarlo y sujetarlo Si mantiene arrestado, ve Lanzado a semilla directa Si deseas disparar Sin parar, presiónate y manténlo ahí Si no, esta desviada Vamos colocar aquí, esta tiraquina Vamos tirar de papel Ahora Esta tiraquina Esta tiraquina Vamos a ver que encontramos acá arriba ¡Oh Dios! Encontramos un cofe Es un cofe más pequeño que hemos puesto La verdad que de la luz constante vamos a ver Pero los cofos están matando Eso si, lo tienen en el mismo sequestrador Me fui a evitar Nadie dice Mira algo está colgando ahí arriba Parece que hay una escalera Parece que hay una escalera Parece que hay una escalera Vamos a tirarla Para poder subir por esa puerta Vamos a tirarla Vamos ahora Este navi Vamos a tirarla 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 Espero que hayan Vamos a tirarla Y si hay un nudo Y si hay un nudo Ahí abajo otra ¿En qué me vieron? Nada, pero esta araña no me vieron nada Estamos listos Una vez Vamos a ver Vamos a ver El taco listo ahí arriba Ahí esta otra Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal? Ah, una pared libre de araña Contratenme Yo puedo matar tus arañas si tienes problemas con ellas Acabare con todos tus problemas de arañecía Vamos Algo 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 Aquí ya la dañea más grande Aquí sabemos que es otra Es la laña más grande Una puerta, vamos a ver Ajá A ver, pero otra daña más grande Ay, ay, ay! hay un cofre, hay un cofre me encontramos en este cofre amiguitos vamos a ver vamos a ver que encontramos en este cofre ahora este abrimos esta puerta encontramos una abrimura ahora puedes ver la ubicación de cosas ocultas en el calabozo o sea encontramos una abrimura ahora puedes ver la ubicación de cosas ocultas en el calabozo o sea no 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 amiguitos pues esto fue todo esta partida fue estuvo super ux estuvo un poco peligrosa por todas estas arañas estos monstruos que tiene este jueguito como acabamos de ver y estas matas carnívoras que me quieren comer pues amiguitos hagamos algo si este video llega a los 12 like a los 12 nada más a los 12 hacemos una tercera parte para ver que sucede y así seguir continuando con ustedes descubriendo cada parte y cada monstruo que tenga este juego si te ha gustado ya sabes ya los 12 hacemos una tercera parte deja tu comentario comparte este video para que otros también lo puedan ver y disfrutárselo además amiguitos si eres primera vez que pasas por este canal suscríbete ahí abajo en el botón rojo dice suscribirse y activa luego la campana de notificaciones que sale al lado para que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo video sígueme en facebook como Starrix Sanabria y ahí podrás seguir viviendo todas las locuras que comparto día a día pues amiguitos chao hasta un nuevo video que la pasen bien que la pasen chido besos a todos y amor para todo el mundo chao amiguitos sígueme